En este momento, continuando con el evento, se desarrollará la suscripción de la resolución interinstitucional entre la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Gracias. Gracias. Invitamos a los miembros de la mesa directiva a que nos acompañen en la primera fila para que puedan seguir disfrutando de las exposiciones.